...de presentar algo más, la cual queremos aumentar con nuestra participación. Cuba es la unión de agricultores... ...por la oportunidad del ayuntamiento, muchas gracias al doctor Mayor, también por todos los que producimos el vino, que de alguna manera vamos a ser una especie de artista. Y que el vino artesanal, el vino artesanal es un vino, es un punto de desarrollo para bajar... ...en lo que podemos, fabricando nuestros vinos, que los hacemos con mucho cuidado, con mucho cariño... ...que es la diferencia que puede tener en mente cuidado por el enólogo o por el vitivinicultor o el productor en estos casos. Pues esperamos que este... ...para consultarles más y los mejores. Gracias. Yo quisiera reiterarles la invitación, me ha tocado apoyarlos en otras actividades... ...y hay toda una serie de trabajo detrás. ...panes, quesos, ensaladas, bocadillos, música, va a haber trova... ...en fin, creo que el evento va a estar muy bien. Andes, por su apoyo y por supuesto, la invaluable atención, ayuda... ...y a nosotros me dijo, lo escuché por el radio y por eso estoy aquí con mi familia, nos detiene.